Hola, buenas tardes. Hace un momento he grabado un vídeo con las nubes de Fanage, del fiebre de Fanage. Y bueno, informar que vuelvo a parar mi piso y que sigo sin recuperar mi bolso y que sigo en el estado de indefensión y vulnerabilidad. Que tengáis un buen fin de semana.